Bien, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos los que se conectan en esta última, sexta y última charla del ciclo conferencia de Itmaskills 2023. Esta última charla que se enmarca dentro de esta semana Itmaskills, como ustedes saben, Itmaskills es un programa, no es cierto, que articula academia y vinculación con el medio en el Centro de Formación Técnica Itmaskills, donde nuestros estudiantes, principalmente de tercer y cuarto semestre, se vinculan con la industria, relevan proyectos y trabajan en pos de soluciones sustentables y amigables con el medio ambiente en cada una de sus carreras. Así que estamos muy contentos de esta semana que hemos tenido ya cinco interesantes charlas, vamos a la sexta hoy día, aprovechamos de invitarlas e invitarlos a todos para mañana, que tenemos el cierre de la semana Itmaskills, la ceremonia de entrega de reconocimiento a todos los participantes de Itmaskills, y además del Diplomado de Innovación y Emprendimiento Sustentable que dictamos este año 2023, más la Feria de Emprendimiento que vamos a tener en CTS en Buin, así que vamos a estar muy agradado ahí que nos visiten todas y todos los que nos están viendo. Y bueno, a lo que nos convoca, vamos a dar la bienvenida a Iboria Larcón. Iboria es docente del Centro de Formación Técnica Itmaskills, ella es bióloga marina de formación, magíster en gestión integrada, trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente, y hoy día nos va a presentar una charla que nos anticipaba aquí, tras bambalinas, que es bastante compleja, pero no por eso es bastante interesante, porque tiene un enfoque en los santuarios de la naturaleza, y la charla se denomina Proteger para Avanzar, Servicios de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Bienvenida, Iboria, muchas gracias, y mucho gusto también de conocernos ahora en vivo, a pesar de que sea a través de una pantalla, pero nos vemos ahora por primera vez. Así que, bienvenida, Iboria. Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, por supuesto, siempre es un agrado estar en estas instancias y dar a conocer un poco el trabajo al que uno se dedica, más allá de la docencia. Efectivamente, como tú mencionabas, voy a hablar un poco del SPAP, que yo creo que muchos profesionales, muchos alumnos de nuestro instituto han escuchado hablar de este servicio, así que les voy a contar un poco de primera fuente, qué es, cuáles son sus elementos más relevantes respecto a áreas protegidas, y particularmente respecto a santuarios de la naturaleza, que es el ámbito al que yo me dedico a trabajar. Efectivamente, como tú lo mencionabas, yo llevo prácticamente cinco años trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente. Al comienzo inicié trabajando desde una seremia regional, digamos, en el norte, en Tarapacá, y posteriormente pasé, digamos, desde el año pasado a trabajar en el Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio, específicamente en lo que tiene que ver con gestión y manejo de santuarios de la naturaleza, que es una de las nuevas categorías de áreas protegidas que existían, bueno, que existen en el país. Y es bueno, y se formaliza ahora en septiembre de este año este servicio, a través de la ley 21.600, y viene a modificar un poco lo que conocemos de institucionalidad ambiental. Entonces, eso es un poco lo que quiero contar hoy día. Voy a intentar no hacer esto muy denso ni muy extenso, porque es bien complejo. La ley es BAP. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero esta ley modifica varios cuerpos legales y tiene muchísimas implicancias en el contexto de la biodiversidad, no solamente de la estrategia, yo solamente voy a hablar de un tema en particular, de un tema, un subtema, de grandes temas que hay acá. Yo solamente voy a hablar de santuarios, respecto a todo lo que es áreas protegidas, respecto a todo lo que es biodiversidad. Entonces, esto es muy, muy puntual. Y contarles un poco lo que se viene. Esto entendiendo de que hay alumnos acá, bueno, por supuesto que la mayoría de algunas carreras tiene un ramos de áreas protegidas. Entonces, va a ser interesante lo que podamos revisar a continuación. Bueno, como contenido general, me voy a presentar. Bien, ya lo hicieron, pero también voy a presentarme un poquito más a quién soy y a qué me dedico. Vamos a hablar también de las generalidades de esta ley 21.600. Vamos a hablar acerca de la institucionalidad ambiental, la importancia de su creación, lo que fue la tramitación a través de una línea de tiempo muy simplificada. Recuerden que este proceso de formalización de este servicio viene hace más de 10 años, prácticamente 13, 14 años. Escenario financiero. Vamos a hablar también de algunos desafíos normativos, de desafíos en las áreas protegidas. Vamos a hablar también específicamente de lo que yo me dedico, que tiene que ver con lo relacionado a los santuarios de la naturaleza, los fundamentos pres, BAP, el escenario actual de los santuarios de la naturaleza y los próximos pasos relacionados a esta ley, que es lo que se viene en el trabajo para el ministerio. Y por supuesto, si hay rondas de preguntas, digamos, de algún oyente en vivo, por supuesto que lo vamos a atender. Conociendo a la docente, a la expositora, bueno, yo soy Ivonne Lorcón, profesional del ámbito ambiental. Yo he trabajado en industria, en minería, en consultoría, en sector público. Tengo prácticamente ya casi 10 años de experiencia. También tengo experiencia en formulación y postulación, seguimiento de proyectos públicos privados, administración de contratos, programa de generación ambiental, elaboración de EIA y VIA, estudios de evaluación de impacto ambiental y declaración. Declaración de manejo de áreas protegidas en periodos de naturaleza, áreas marinas, cuestiones protegidas, humedales urbanos, elaboración de planes de recoge, evaluación sectorial de proyectos ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental, manejo SIC. Conozco también acerca de análisis técnico de concesiones marítimas, instrumentos de ordenamiento y planificación territorial, entre tantos otros temas más, del que soy bastante afortunada de manejar. Y hace poco soy parte de la primera promoción de líderes públicos de la sostenibilidad de América Latina, que solamente cuatro chilenos salimos seleccionados en esta primera promoción, así que gustosa de, digamos, de haber salido seleccionada en este selecto grupo de profesionales del ámbito público. Y más detalles está ahí mi LinkedIn, por supuesto, para que podamos conectar y hablar de temas tan interesantes de medioambiente. Generalidades de la ley 21.600, como ya se los comentaba, este servicio viene a completar la institucionalidad ambiental, perdón, partiendo por el Ministerio de Medio Ambiente, que se dedica a asesorar al presidente respecto a políticas, planes, programas del ámbito ambiental. Y el Ministerio, bueno, también se vincula directamente con el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y ahora el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y además también está el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el Comité de Ministros y la Corte Suprema a través de los Tribunales Ambientales. Recordemos que los Tribunales Ambientales y así también el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, esto también habla un poco de la ley 19.300 de base de medioambiente, de la 20.417 también que viene a crear el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras normativas. Entonces, particularmente este servicio se encarga de la conservación de la biodiversidad y la gestión de las áreas protegidas. Recordemos que es la 21.600.2023. Eso entonces es un poco el modelo. Recordemos que el Servicio de Evaluación Ambiental administra el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La Superintendencia de Medio Ambiente se encarga de la fiscalización y sanciones y seguimiento de los instrumentos, digamos, de los instrumentos ambientales, como la resolución de calificación ambiental y este servicio de biodiversidad que, como les comentaba, va a administrar todo lo que tiene que ver con biodiversidad y áreas protegidas. Entonces, ¿por qué es importante que se haya creado este servicio y que haya concluido, digamos, esta articulación de la institucionalidad ambiental? Esto porque hay compromisos internacionales. Esto es súper importante porque hace poco, el año pasado, se llevó a cabo la última COP de biodiversidad que se llevó a cabo en Montreal. Bueno, básicamente es el marco mundial UNMIN Montreal. Y, bueno, esto básicamente es una condición habilitante que va a ayudar a implementar los compromisos ahí pactados. Así también va a fortalecer a todo, digamos, a lo que tiene que ver con el sistema de guardaparques, mejorando el ámbito presupuestario y las facultades fiscalizadoras dentro de las áreas. Esto es súper importante porque siempre, como institucionalidad ambiental y en general, la fiscalización siempre es un problema. Entonces, esto también, la instalación de este sistema va a ayudar a eso. Y así también va a permitir, esto es súper importante, por eso está señalizado con una flechita, esto va a permitir contar con un sistema único de áreas protegidas con una mirada sistémica resolviendo la dispersión administrativa. Esto es súper importante, y paso a la siguiente diapositiva, porque hasta antes de la SPAP, las áreas protegidas estaban desgregadas. Su gestión, su creación, su manejo, estaban desgregados en múltiples, digamos, ministerios, como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Bienes Nacionales, CERNA Pesca y CONAF, que depende, por supuesto, de la agricultura. Entonces, esta ley viene a subsanar eso, a dejar todo concentrado en los mismos servicios que se va a encargar de la creación, de la gestión, del manejo, de la fiscalización, y va a tener recursos para hacerlo. Entonces, esto es súper importante. Y que va a venir a subsanar las ineficiencias de la dispersión institucional, distintas leyes, reglamentos, que hasta antes de estas leyes se presentaban, la multiplicidad de instituciones, como les mencionaba, de funcionarios, había duplicidad de funciones, de acciones, de esfuerzo. Entonces, finalmente va a ordenar la cancha, como se dice en buen chileno, y nos va a permitir tener recursos para la gestión efectiva, para la creación, para el manejo consciente, para la fiscalización, y para que finalmente tengamos un ordenamiento en este sistema. Línea de tiempo bastante en general. Este proceso parte ya desde hace bastante tiempo, y, bueno, activamente, bueno, entra y sale, digamos, de estas instancias de aprobación, que son las comisiones, digamos, de medio ambiente de la Cámara, diputados, senadores, ya fuertemente desde el 2014, no voy a entrar mucho en detalles, porque, bueno, esto es una cuestión más bien jurídica, política, pero contarles de que este proceso data de bastante tiempo, de más de 10 años, y felizmente sale este año, publicada en del oficial en septiembre del 2023. Y, bueno, en buen chileno aquí empiezan los problemas, porque, como les comentaba, hay harto cambio a nivel de ministerio, a nivel de implementar, o como ustedes entenderán, que implementar un servicio es bastante complejo. Y les voy a contar un poco más adelante por qué. Entonces, escenario financiero, como yo les comentaba, crear este servicio es una ventaja, es muy bueno. Y, como podrán ver, el SPAP, este servicio, incrementa en casi un 58% el presupuesto medio ambiental en el país. Entonces, como podrán ver, bueno, digamos, salvo, digamos, ciertas notas al margen, pero se va a duplicar prácticamente el presupuesto en los aportes fiscales directos hacia el medio ambiente, hacia la protección del medio ambiente. Entonces, por ende, esto, por supuesto, que es muy bueno. Muchos podrán decir que es insuficiente, efectivamente. Las necesidades son muchas, y usualmente los recursos son escasos siempre, pero es un muy buen punto de partida como para empezar a subsanar ciertas situaciones. Respecto a desafíos normativos, como les comentaba, esto es súper complejo, porque los desafíos principales que se tienen son, bueno, hay que crear decretos que regulan la entrada en funcionamiento de este servicio. Este servicio, por supuesto, que es el punto de partida para que se cree un servicio de este tipo es la promulgación de un decreto con fuerza de ley que firma el presidente, y a partir de ello, que esto tiene que ocurrir un año después desde que se publica este servicio en el diario oficial. A partir de eso, empiezan los concursos de alta dirección pública y empiezan los concursos internos y externos para articular este servicio, que por supuesto este servicio tiene que tener un nivel central y tiene que tener oficinas regionales. Y así también va a haber un traspaso de funcionarios de parte de CONAF y de parte del Ministerio del Ambiente, particularmente de aquellos que trabajan en biodiversidad, para, digamos, requerir este nuevo servicio, quién mejor que ellos para empezar a echar a andar este servicio, que los profesionales que han trabajado toda su vida, gran parte de su carrera profesional en biodiversidad. Y así también hay que elaborar reglamentos, porque una cosa es la ley y otra cosa es los reglamentos que articulan esta ley. Entonces, esta ley está considerada, considera 21 revisiones reglamentales, que son las que ustedes ven a su derecha, y entonces ya a grosso modo ya sabemos que al menos este servicio va a implicar la elaboración de 12 reglamentos. 12. Esos 12 reglamentos tienen que elaborarse en un plazo de 24 meses. Si ustedes piensan que es poco trabajo, Dios mío, es mucho. Así que hay harto trabajo y más adelante voy a entrar un poquito más en detalles, pero todas las temáticas que ustedes ven a la derecha son las temáticas que se tienen que regular a que hayan estos reglamentos. El reglamento es la letra chica de la ley. La ley puede ser algo muy amplio y el reglamento es la bajada, es la aterrizada, es, digamos, la letra chica, son los detalles, cómo se va a, digamos, a emparejar la cancha. Y, bueno, como le comentaba, principales desafíos, los acuerdos interinstitucionales para echar a andar este servicio, principalmente con Minagri, con Agricultura, por CONAF, y, por supuesto, Hacienda, que es quien tiene la plata, los cumplimientos de plazo, elaboración de decretos, como el decreto con fuerza ley que les comentaba, y los reglamentos que tenemos, bueno, todo está, está 21 remisiones reglamentales que eventualmente estarían contenidas en los 12 reglamentos. La participación de distintos actores, tenemos varios compromisos, por ejemplo, Escazú, hace que nos obliga a hacer todo bastante participativo. Todos estos recursos adicionales, como les comentaba, se duplica, prácticamente, el presupuesto para medio ambiente en Chile, pero aún así no es suficiente, así que hay que, por supuesto, también formar alianzas público-pivados y eventualmente o públicos públicos para el utilidad del servicio con más recursos, por supuesto. Levantamientos administrativos y todo lo que tiene que ver con este espacio de funcionarios, que también eso es también un tema. Y todos los contenidos técnicos, que son muchos, muchos temas, ustedes a su derecha ven las remisiones reglamentarias y varios temas en específico, que antes eran mencionados, digamos, en la ley 19.300, pero ahora van a tener un reglamento en particular y va a ser todo un tema, por ejemplo, el sitio espirituario, especies exóticas invasoras, áreas protegidas privadas, áreas protegidas del Estado, etcétera. Hay varios temas que se tienen que reglamentar a través de un reglamento. Entonces, los desafíos para áreas protegidas, como ya les comentaba, les va a mandar al Ministerio de Medio Ambiente para que lleve a cabo un proceso, distintos procesos técnicos y uno de ellos es la reclasificación de distintos tipos de áreas protegidas. Esto porque antes de las UAB habían nueve tipos de áreas protegidas formales y distintamente que hay muchísimas más, pero no áreas protegidas propiamente tal. Y ahora, como yo les voy a mostrar más adelante, van a quedar simplemente seis. Entonces, acá, uno de los trabajos más interesantes que se nos viene como departamento de áreas protegidas y en mi en particular es que ciertas áreas como los centuarios de la naturaleza van a tener que ser reclasificados dentro de alguna de estas seis nuevas categorías. Entonces, eso es bastante, bastante complejo porque como ustedes sabrán, ya tenemos prácticamente cien santuarios de la naturaleza en quince regiones del país. Desde, el primer fue creado en 1973 y ya llevamos cincuenta años creando casi cien áreas protegidas de este tipo, distintas dimensiones, distintos ecosistemas, distintos valores, distintos objetos de conservación y se podría, bueno, público, privado, marino, terrestre, mixto. Entonces, es una de las figuras de áreas protegidas más complejas que hay con lo heterogénea que es, que es un santuario de la naturaleza. Entonces, ahí está el desafío. Ahora, asimismo, también, además de los santuarios, hay que recategorizar los Ramsar, los BLP, los Bienes Nacionales Protegidos, que están, que son, bueno, que son de custodia del Ministerio de Bienes Nacional y las reservas marinas que son custodia de la subsecretaría de la Pesca. Y eso, más o menos, es un poco, es uno de los principales desafíos y como ya les comentaba, estas son las nuevas categorías, las nuevas áreas que van a empezar a, digamos, que van a, a las que van a tener que tender estos santuarios de la naturaleza, que básicamente se refiere a reserva de región virgen, parque nacional, monumento natural, las tres primeras, las tres superiores, que son las más restrictivas en intervención y en uso, y la reserva nacional, las áreas de conservación de múltiples cursos y las áreas de conservación de pueblos indígenas son ligeramente tanto más laxas en intervención y en uso y cada una tiene su característica, su objetivo, sus actividades permitidas y así también ya la ley y ya la 21.600 habla un poco de la homologación de el antes y el después, que por ejemplo la reserva de, bueno, la reserva de región virgen va a comprender distintos tipos de reservas naturales, el parque nacional va a incluir también los parques marinos, los parques nacionales, los parques nacionales de turismo, el monumento natural va a comprender los antiguos monumentos naturales y así también otras áreas que también van a, la ley ya establece el antes y el después, o sea, el antes, antes del SPAP, tal categoría va a migrar a la nueva categoría posesión. Entonces, bueno, el desafío, como ya les comentaba, es para los santuarios de la naturaleza, para los BNP, para los sitios prioritarios y para las reservas marinas, que van a tener que, vamos a tener, digo, van, en realidad vamos, a tener que buscar, digamos, la vía para su reclasificación. Ahora, respecto a los santuarios de la naturaleza, contarles un poco el escenario pre-SBAP. Antes de la SBAP, lo principal que nos mandataba era la ley 19.300 y la ley 17.288 de Monumentos Nacionales que finalmente habla de lo que define lo que es un santuario de la naturaleza y también habla acerca del rol de custodia y de tuición. El rol de custodia lo ejerce el Ministerio de Medio Ambiente y así la tuición de los santuarios de la naturaleza la ejerce el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, antes de la SBAP, nosotros entendíamos, aquí están un poco las definiciones que nosotros trabajábamos en el Ministerio. ¿Qué entendíamos nosotros como el Ministerio respecto a la custodia? Es el rol que ejerce el Ministerio de Medio Ambiente sobre el conjunto de santuarios de la naturaleza de manera que estos cuenten con la administración, plan de manejo y certezas jurídicas en relación a sus límites y su cartografía. Entonces, esto en pocas palabras era que cada uno de los santuarios tuviese un plan de manejo. El plan de manejo básicamente son las directrices de manejo y de zonificación de un área. Así también que hablas acerca de que tuviese este santuario por la administración formalizada a través de un acto administrativo formal y así certeza en sus límites que tuviese un polígono con todos los datos cartográficos que hubo referenciado correctamente. Y esto podría parecer muy evidente, muy obvio, pero ustedes creerán que no es así porque entenderán que la tecnología para mapear y para sectorizar áreas del 2023 no es la misma de 1973, de 1980, 1990. Entonces, hay decretos de creación que son bastante ¿cómo decirlo? En verdad no contienen demasiada información. Entonces, hay varios vacíos a la hora de definir áreas, sobre todo los decretos de creación que son bastante más antiguos. Entonces, esa información para los santuarios que fueron creados en el 70, 80, 90, esa información no estaba disponible. No estaba disponible. Entonces, más adelante vamos a ver un poco el diagnóstico acerca de eso. La administración, el conjunto de funciones relativas a la planificación, organización, implementación y control y seguimiento y evaluación de las acciones y los recursos necesarios para velar por la conservación del santuario de la naturaleza y el especial para formular implementar y cumplir las metas establecidas en el plan de manejo. Y el plan de manejo como les comentaba es el instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente que establece el conjunto de estrategias y programas, zonificación y normativa de uso con sus respectivos objetivos, metas, indicadores, plazos y responsables para la gestión adaptativa y conservación de la biodiversidad a nivel de genes, especies, ecosistemas del santuario de la naturaleza. Entonces, estos tres conceptos, custodia, administración y plan de manejo eran los más relevantes antes de lanzar para el Ministerio. Y finalmente, nosotros, cómo ejerciamos esta gobernanza efectiva en estas áreas a través de la oficialización de directrices a través de instructivos, la resolución que establece ciertos comités porque hay ciertos santuarios que se deben conformar ciertos comités para su administración y para su operatividad, la regularización de límites y la oficialización gradual de estos planes de manejo que yo les comentaba, que es este instrumento de gestión ambiental que ordena, digamos, la cancha que nos dice qué podemos hacer que no podemos hacer dentro de esta área protegida para proteger sus objetos de conservación, que es realmente el valor que tiene esta área. Estos objetos de conservación pueden ser servicios ecosistémicos, pueden ser animales, plantas, pueden ser cursos, la pesca, por ejemplo, pueden ser elementos no vivos, porque los santuarios de la naturaleza también incluyen elementos no vivos. Así que un poco este en el escenario este era el fundamento de trabajo antes de la SBA y le voy a contar como ustedes saben me gusta un poco ver, me gustan un poco mis alumnos saben que me gustan un poco los gráficos. Y este es un poco el escenario actual que tenemos hasta el día de hoy de santuarios de la naturaleza. Básicamente los planes de manejo hasta digamos al día de hoy tenemos 97 santuarios formalizados. La SBA ya no permite crear más santuarios de la naturaleza, aprovecho de contarles. Y este es un poco el escenario, tenemos 14 santuarios que no han iniciado su proceso de elaboración de plan de manejo, tenemos 52 santuarios de los 97 que están en alguna etapa de tramitación de este plan de manejo, tenemos 9 santuarios de la naturaleza que ya lo tienen formalizado. Y así también tenemos 9 santuarios que se sobreponen, se superponen con algunas figuras de CONAF y también tenemos 13 santuarios que son bastante nuevos y tienen plazo de 24 meses y eso contempla el 2024 o 2025 para presentar este plan de manejo. Ahora, porque estos elementos son súper importantes porque ya había hablado acerca de reclasificar. Entonces, ¿qué necesitamos para reclasificar santuarios? De un santuario a una de las otras seis nuevas áreas que establece la SBAT, necesitamos información y esa información la plantea, por ejemplo, el plan de manejo. Y como dice la ley, el plan de manejo es uno de los insumos indispensables para la recategorización de las áreas. Bueno, para quienes no saben, bueno, también podría hablar un poquito más adelante acerca de lo que es la creación de santuarios de naturaleza y la formalización de planes de manejo en sus etapas y quienes participan. También eso sería un tema bastante relevante para hablar. Quizás sí, quizás no, porque ya no se van a crear, pero es importante a lo mejor saberlo. En el caso del plan de manejo no es vinculante la participación del Consejo de Monumentos Nacionales, pero nosotros como ministerio le damos, digamos, le entregamos la información y nos nutrimos de lo que ellos pueden decir porque aún no se encuentra derogado en el artículo 31 de la 17.288, entonces el Consejo de Monumentos sigue entregando los permisos de intervención en santuarios de la naturaleza. Entonces, por eso todavía siempre les hemos hecho parte en este proceso. También yo les comentaba acerca de la administración y de los límites, el escenario actual en el país tenemos un 63% de las unidades, de los santuarios, de estas 97 unidades que tienen administrador formalizado por acto administrativo, entiéndose de queto creación, entiéndose de una resolución exenta manada por el ministerio. Y así, bueno, en el peor de los casos tenemos un 3% de unidades que el administrador no está identificado. Eso sobre todo los santuarios que son bastante antiguos como les comentaba. Respecto al escenario de los límites, tenemos un 71% de santuarios donde los polígonos están bien definidos y no tienen imprecisiones. Tenemos un 21% donde el polígono está definido pero hay imprecisiones y estamos trabajando en ello para, digamos, para achicar estas imprecisiones que son variadas de distintos tipos los decretos de creación y así tenemos un 8% de polígonos sin límites definidos en los decretos. Y eso es bastante complejo, por ejemplo, el Santuario de la Naturaleza de la Insula de Hualpen que su decreto de creación dice bastante poco, entonces es difícil imaginar los límites de este santuario. Objetos de conservación, otro elemento bastante importante porque dice relación con los valores, con el valor que tiene el área que justifica su creación. Entonces tenemos un 63% donde los decretos de creación indican explícitamente sus objetos de conservación e indican los atributos que son conservables del área. Y eso también es súper importante porque esta información es mínima para recategorizar un área. Y así también las infracciones, esta información es cedida por el Consejo de Monumentos Nacionales, nosotros trabajamos en conjunto como ya les comentaba, respecto a las intervenciones, el Ministerio no fiscaliza, así que el Consejo de Monumentos recientemente nos cedió esta información hasta el año 2023 y un 83% de las unidades de estos 97 santuarios no presentan infracciones y así también un 7% presenta más de una infracción entre el periodo 2016 y 2023. Y voy a terminar acá, a lo mejor pase muy rápido que es harta información, los próximos pasos, yo lo puedo contar mucho más porque esto es un proceso vivo que está ocurriendo ahora, pero ¿qué es lo que estamos haciendo en este minuto como Ministerio para recategorizar? Ahora, ustedes se preguntarán cuánto plazo hay para recategorizar, esto es prácticamente 100, esto es prácticamente 100 santuarios, 100 unidades, hay un plazo para recategorizar de 5 años de 5 años a partir de la impuesta en marcha del servicio y como yo les comentaba se declara la ley y un año después entra en marcha este servicio cuando se firma el decreto con fuerza de ley, entonces tenemos prácticamente, bueno, todavía estamos en el plazo de este primer año de la ley y a partir de que se firme este decreto con fuerza de ley vamos a tener estos 5 años plazo para recategorizar estas más de 100 áreas entonces entenderán de que puede parecer mucho tiempo pero así también entenderán que es bastante complejo el escenario y necesitamos insumos entonces como yo les comentaba hay unidades muy antiguas que no tienen información entonces estamos en ese trabajo dentro de las 5 tareas que tiene el Ministerio en el corto plazo la primera es entregar las definiciones jurídicas respecto a un régimen de transición el antes del ESVAP y el ESVAP entonces hay un intertanto una transición antes del servicio y después del servicio y eso requiere definiciones jurídicas por parte del Ministerio así que estamos trabajando en ello así también necesitamos la formulación de estos criterios de homologación como llevamos como transformamos este santuario con esta figura con esta figura de santuario a otra figura a otra de las 6 categorías que yo les mencionaba también necesitamos un levantamiento de información como yo les comentaba para aplicar estos criterios para que estos criterios de homologación finalmente sean aplicables o sea cómo vamos a aplicar estos criterios de homologación que establecimos si no tenemos la información levantada para poder hacer este curso también necesitamos seguir formalizando planes de manejo conducido hasta reclasificación de áreas y así también estamos trabajando en la elaboración de los reglamentos de la estrategia eso particularmente esto es como yo les comentaba es un proceso vivo y si me invitan a la próxima ronda de las de las de las ITMA skills puedo contarles cómo avanza la telenovela pero eso es lo que está ocurriendo en este minuto no sé si bueno y aquí por supuesto contarles mostrarles en esta imagen de fotografías tomadas del cindío del ministerio la heterogeneidad de santuarios de la naturaleza tenemos playa tenemos humedales tenemos piedras tenemos bosque tenemos construcciones de roca tenemos luna tenemos una infinidad de sistemas y buscar criterios de homologación es el desafío que está que nos tiene ahora bastante entretenidos como ministerio para para migrar esta categoría de santuario a una de las otras seis un santuario por supuesto que se podría transformar por ejemplo en parque o en reserva no lo sé o en áreas múltiples usos hay que un poco trabajar con eso con los objetos de conservación con el nivel de intervención que tiene el área con los usos proyectados los usos actuales etcétera etcétera entonces hay que hay que jugar un poco con eso y dejo el espacio para dudas muchísimas muchísimas gracias este tema puede dar para mucho por supuesto pero quedo atenta a comentarios muchas gracias Iori por tu charla traté de concentrarme para entender muy bien así que tengo un par de dudas yo por lo menos sabiendo que no soy del área del medio ambiente mejor que no soy del área del medio ambiente mejor si hay en el chat tremenda charla expositora estaba con la la gente bastante contenta y muy muy atenta yo me quedé me quedé dando me quedo dando vuelta la línea de tiempo ya puedo volver para atrás claro no por el diseño ni por no 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 principalmente por la cantidad de tiempo no porque vemos que vemos que igual este cambio no es cierto este cambio normativo tenía que llegar tenía que ya era una cuestión que estaba ahí latente me imagino que hay temas no solamente de poderes sino que también político etcétera ¿cuál es tu mirada respecto a casi no es cierto diez años desde el 2014 al 2023 donde comienza a esbozarse este este proyecto de la nueva ley y por qué demoró tanto tiempo o sea efectivamente como tú lo mencionas es un tema político o sea sabemos que las leyes se publican en la medida de que tengan prioridad política entonces no puedo hablar por los gobiernos anteriores pero al menos este gobierno un poco soy más bien apolítica pero este gobierno le puso mucha prioridad a sacar este servicio entonces hubo bastante trabajo por detrás de la cámara en las comisiones de medio ambiente para para que saliera digamos en este gobierno entonces eso es muy bueno por cierto porque como yo les comentaba bueno muy bueno para el país un poco un poco estresante para nosotros pero es necesario lo que les comentaba es súper necesario para ordenar la cancha para dar los recursos de manera activa a la biodiversidad creo que es súper importante básicamente esto tiene implicancia bueno la demora se debe por implicancia porque también hay temas que son bastante complejos por ejemplo las concesiones que también es un tema que ha sido complejo concesiones que no tienen las protegidas entonces hay varios temas que son realmente medios puntuales medios sensibles digamos para en algunos círculos entonces a veces son temas que en otros gobiernos en otros en otros momentos no se les da la pérdida felizmente en este gobierno se le dio salió este servicio y ahora nos tiene de cabeza intentando ver cómo ordenamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer pero eso eso particularmente y viene se le puso acelerador en el fondo le puso acelerador perfecto mira tengo un par de preguntas más respecto a un poquito más contingente si a ver si puedo responder claro estamos a puerta a pocas horas incluso de un nuevo proceso constituyente me imagino que esto viene dado obviamente por un cambio en la mirada no es cierto en la estructura en la definición en la protección de de estos espacios no es cierto de la biodiversidad de de santuario etcétera todo este cambio legal o esta mirada nueva legal está incluida en 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 la nueva o es potenciada a través de los cambios yo no estoy diciendo que estemos a favor o en contra yo también no sé no sé si soy tan apolítico pero pero quiero saber si está digamos si está es coherente digamos este cambio normativo mirando esta nueva carta magna o sea esperemos que sí o sea o debiera serlo debiese serlo o sea estamos estamos creamos un nuevo servicio y le estamos metiendo más plata y estamos potenciando o sea uno esperaría que fuese para allá o sea eso eso es lo que se quiere ahora en procesos anteriores que tampoco voy a dar mi opinión política pero en procesos anteriores igual había 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 harto empeño en el tema ambiental y en varios quedamos medio desfraudados por el proceso constituyente anterior porque ahí se relevaba muchísimo muchísimo los temas ambientales más hay una visión más holística más integral no solamente con esta visión de servicio ecosistémico de cómo medio ambiente me puede ser útil a mí como ser humano como ser humano sino una visión más holística más completa pero yo esperaría que este proceso nuevo proceso constituyente fuese para allá o sea los derechos de la naturaleza y otras tantas cosas bueno que años luz estamos años un poco años luz de eso en países como Ecuador como Colombia donde la naturaleza tiene derechos por ejemplo y acá acá no entonces todavía estamos un poco en pañales en esa discusión pero ya por ejemplo crear este servicio proveerle de financiamiento y de ordenamiento por supuesto que va a ayudar mucho ahora que no se confunda un poco con este concepto de la permisología que lo he leído mucho en LinkedIn de particulares o de privados que hablan de que este gobierno en particular ha dado tanto énfasis al tema ambiental que han traspado tanto proyecto y no sé qué entonces yo creo que uno debería hacer un poco el mea culpa los privados en particular y pensar por qué se demora la tramitación de los proyectos ambientales ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental a mí me ha tocado evaluar mucho proyectos y a veces cuando los proyectos no son tan robustos uno como ente público se demora en evaluarlo o cuando son no son insuficientes entonces no es que uno ponga más trabas es que a veces los proyectos ingresan más malos entonces no es que nosotros exijamos más sino que bueno si el proyecto es bueno va a salir más rápido eso es mi opinión personal y por ahí lo leí bastante en LinkedIn entonces me llamaba bastante la atención este concepto de la permisología y digamos de todas estas compañías que piensan que un documento público está poniendo más trabas claro yo creo que la yo creo que todos tenemos el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación sano entonces tenemos que velar por eso el Estado debe velar por ello entonces chuta no sé pues el agua el agua no tiene precio el pasto la vida la biodiversidad no tiene precio creo yo no claro oye siguiendo con la contingencia porque hay hay que preguntarme cosas contingentes no mira contingencia y ubicación geográfica de quien habla yo lo encuentro en la quinta región entonces con respecto al tema del famoso orificio no es cierto y esta saturación en las dunas con una con una mirada como invasiva desde un punto de vista de la construcción por otro lado no que no es tan invasiva pero claro justo veo la foto ahí de unos sectores de naturaleza que son nuestras queridas dunas de Concon acá al lado no sé si preguntar tu mirada si ahí está si tu mirada de hecho se ve la punta de uno de los edificios tu mirada al respecto tu opinión al respecto y quizá el impacto o si algo tiene que ver o entendí no esta ley en el caso puntual digamos de del socavón aquí en en el edificio Kandinsky ahora es un tema un poco contingente que no puedo hablar tanto porque hay varios procesos ocurriendo o sea tenemos una auditoría de Contraloría General de la República y también está en marcha bueno hay procesos de entonces la defensa del Estado y no se puede hablar tanto pero bueno efectivamente como todos los oyentes sabrán cualquier intervención o cualquier acción dentro de un santuario de la naturaleza debe sumaterse al sistema de evaluación de impacto ambiental eso lo indica el artículo 10 letra B si no me mal no me equivoco y también uno entendería por juicio de que también debiese haber un área un área de transición alrededor de este santuario y por supuesto que aunque no lo obliga la ley también debiese haber cierta consideración respecto a las obras acciones que se ejecutan en esta periferia de digamos de este santuario de esta área protegida ahora efectivamente los edificios están fuera del santuario pero están dentro digamos de un área de transición entonces por supuesto que también tienen sus implicancias no voy a hablar mucho más de esto porque ahí pueden haber temas legales pero yo tampoco porque la verdad que ahora ahora están fuera del santuario la verdad pero de lo que queda de santuario hay varios procesos para la audiencia contarles de que hay varios procesos en marcha que este tema se está investigando también se está investigando la contraria está investigando no investigando pero está auditando la gestión y el manejo de digamos de los entes públicos respecto a este santuario que se ha hecho que no se ha hecho porque este santuario el Dulas de Concon tiene el plan de manejo aprobado desde el 2021 así que hay un plan de manejo entonces está la contraria está auditando porque la contraria puede auditar la labor de los entes públicos solo de los entes públicos entonces nos están por ahí están auditando qué hemos hecho en gestión y manejo para mantener las condiciones los atingutos de esta Duna entonces hay varios procesos ocurriendo así que vamos a ver qué resulta de ello pero por supuesto eso está bien estamos en un fin de semana complejo de preguntas contraintigentes así que voy a voy a solamente agradecerte Ivory un lujo tenerte que lamentable que fue en vivo un día viernes hasta ahora pero vamos a tener la posibilidad de volver a verte vía YouTube cuantas veces queramos nada pues solamente un agrado un agrado que seas parte también de nuestro equipo del ITMA un agrado que nos hayamos conocido al menos de manera virtual esperemos a ver si nos encontramos por ahí en algún aula en alguna clase en alguna sala del ITMA y una semana de charla de conferencias con nuestros profesores que pasamos por temáticas de veterinaria por temáticas de energía renovable por temas variados de medio ambiente así que terminamos aquí con esta tremenda exposición de Ivory muy contentos así que gracias por acompañarnos te mando un abrazo a la distancia y espero que nos cuentes muy pronto muchas gracias y quedo a disposición de bueno yo trabajo en áreas protegidas pero también podemos hablar de algunos otros temas que les parezcan relevantes entendiendo que por ahí me entretengo en el ministerio medio ambiente buenísimo un abrazo un abrazo que estén muy bien chao Ivory un abrazo